Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zest y como habéis visto bien el título ha llegado la automation, 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 como se diga, update a Oxygen Not Included, ¿vale? En este episodio vamos a empezar a automatizar nuestra base, vamos a dejar de lado en un momento el petróleo y vamos a empezar a automatizar nuestra base, deciros, si queréis que haga un vídeo explicando en profundidad cómo funciona cada cosa, la automatización, todo lo nuevo que hay y demás, en profundidad una partida de estas creativas, decírmelo en los comentarios y con gusto os traeré el vídeo sin ningún problema. Deciros que también vamos a alargar un poco la temporada por esta nueva automatización, ¿vale? Así que no os preocupéis, va a haber más Oxygen Not Included y el juego sorpresa que iba a venir luego se va a retrasar. Así que vamos a empezar con ello. Lo primero, tenemos toda esta nueva investigación, ¿vale? Tenemos todo el sistema de automatización, ¿vale? Que son desde el overline nuevo que se desbloqueará, a interruptores, placas de presión por si hay peso encima, a filtros avanzados en plan un AND, un OR, que si una señal es activa, otra activa, otra no, tal, puertas lógicas, un buffer, un filtro, un checkpoint de esto me encanta. Si recibe una señal activa, deja pasar. Si no recibe una señal activa, no deja pasar, ¿vale? Después, el refinamiento de materiales, porque todo esto refiere, necesita, he intentado decirlo en inglés, joder, iba a decir requires, necesita materiales refinados, ¿vale? Entonces, primero tenemos el Rock Granulator, que nos separa la mitad en arena y la mitad en metal. Pero, ¿de dónde viene eso? Por ejemplo, tenemos Copper Ore, ¿no? Esto nos lo va a refinar de tal manera que tendremos Copper por un lado y arena por el otro, mitad y mitad, se pierda mitad del material. Pero cuando lleguemos aquí, produce metal refinado al 100%. Necesita líquido muy frío y soltará líquido muy caliente. Con lo cual necesitaremos una nueva zona, quizás, de enfriamiento, ¿vale? De enfriamiento para nuestro agua. Deciros que también hay esto, el Fire Pole, que me encanta, porque descienden muy rápido, pero escalan muy lento. Y todos, por ejemplo, todos estos filtros y demás, los sensores, los podemos seguir manteniendo, siguen funcionando igual, pero requieren ahora de tener la investigación de la automatización para poder construirlos y de metal refinado. Pero no solo han pensado en eso. Clean Entertainment se ha dado cuenta de que las bases están creciendo muy grandes y empieza a requerir una gran cantidad de electricidad, sobre todo desde el update del petróleo, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho meternos estos nuevos cables? Requieren materiales refinados, pero producen menor calor, mayor decoración y tienen mayor conductividad, ¿vale? Con lo cual, va a ser increíble todo lo que van a hacer. Vamos a poner, ya desde ahora, a investigar esto, para que lo primero que os quiero enseñar, ¿vale? Le he dado en enable, sí. Lo primero que os quiero enseñar es cómo va a funcionar eso. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser pausar esto de aquí, ¿vale? Vamos a quitarla y vamos a quitar la autorreparación de aquí abajo. A ver, tú, para que no me vengan aquí a repararlo. Deshabilitar, aunque se nos rompa, ¿cómo vamos a pararlo? Por aquí tenemos oxígeno, de sobra, ¿vale? Vale, vamos a ver si nos lo investigan, que sabéis que tenemos nuestros dos mega investigadores ultra rápidos. Y aquí, por cierto, vamos a poner también una válvula para filtrar todo esto, porque no puedo tener tantísima agua bajando. Tenemos un montón. Uh, esto se nos ha calentado. A ver si me lo activan, investigamos, ¿vale? Y cuando tengamos esta primera parte investigada, vuelvo y os enseño las nuevas cosas que quiero hacer. Bueno, las nuevas cosas que hace el primero el machacador. De cosas y luego, pues la automatización que haremos. Así que hasta ahora, camaradas. Vale, camaradas, ya tenemos nuestra primera investigación. He puesto todas estas porque quiero llegar a todo esto, ¿vale? Para, bueno, principalmente para poder construir. Luego ya iremos investigando las secundarias. Vale, refinamiento. Rock granulator. Aquí. Y le ponemos power. Como veis, ha cambiado. El nuevo es como más fino. El viejo es como más fino. El nuevo no lo sé, aún no lo he investigado. Vamos a poner a que nos lo deconstruyan. Y a que deconstruyan esto de aquí, que no veo hasta dónde llega. Porque no lo necesitaremos por ahora. Y cuando me lo construyan, os enseño cómo funciona. Porque es la leche, ¿vale? Voy a priorizarlo un poco para que me lo construyan ya. Y construírmelo ya. Quiero enseñarlo ya. Por cierto, camaradas, me había olvidado deciroslo. Aquí. He construido uno nuevo de estos. De oxígeno para abastecer a esto. Porque mi base se estaba ahogando. Entonces, bueno, este logra mantener tres o cuatro de estos llenos siempre. El quinto le cuesta y el sexto muchas veces no llega. Pero bueno. Poco a poco, ¿vale? Seguramente en su momento hagamos más. Vale. Por ejemplo, vamos a ir con una amalgama de oro. Esperad. Vamos a... Por ejemplo, a líquido. Ahora no... Ahora necesitamos verlo. Orgánico, tal. Edible tampoco, ¿vale? Así podremos verlo bien. Refined Metal. ¿Temos steel? ¿Tengo acero? Ah, no. ¿O sí? ¿Vamos ya? Acabo de descubrir que hay con agua contaminada. ¿Puedo hacer acero? Mirad, camaradas. Por si no lo sabíais. Ahí abajo debe ser por la presión. No sé. O por lo que sea. Pero ahí abajo tenemos acero. Vale. ¿Qué teníamos que hacer? Ya está investigando. Os iba a enseñar los metales refinados. Lo que más tenemos es amalgama de oro. Así que vamos a separarlo en oro. ¿Vale? Y en arena. Como veis ya 50 de oro, 50 de arena. La amalgama de oro. Vamos a ver aquí. En cables, por ejemplo. La amalgama de oro. ¿Qué nos da? Decoración más 10%. Overheat más 50% y Thermal Reactive. ¿Vale? Es decir. Puede pasar fácilmente un montón de electricidad, de calor sin ningún problema. ¿Vale? Por eso se suele usar amalgama de oro. Porque tiene muy poca resistencia. ¿Qué pasa? Así que yo llego aquí. Y de repente la decoración sube el 50% más. La temperatura. El Overheat Temperature. Sube. No. Se queda igual. Pero pasa a ser altamente conductivo en cuanto a temperatura. Y el granito, por ejemplo. Se convierte solo en arena. El Ineus Rock. Las piedras se convierten solo en arena. Por ahora. Cosa que también está bien. Porque si te quedas sin tu medio de filtración para filtrar el oxígeno contaminado. Te viene bien. Así que vamos a decirles que porfa, porfa. Continuamente me refinen un poco mientras los otros investigan. Voy a ver en los otros metales que no me han fijado. Mira. Sube. Esto. Este solo es termalmente conductivo y ahora le sube la temperatura. Uh. Este sube la decoración. Mirad que bien. Son muchas mejoras, camaradas. Me gusta. Vamos a esperar a que investiguen lo otro y ahora volvemos, camaradas. ¿Pero qué coño está haciendo? Vale, camaradas. Ya tenemos preparada nuestra update, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser desactivar temporalmente esto. Esto porque va a ser lo primero que actualicemos, ¿vale? Esto y esto. Porque me están cogiendo un montonazo de tiempo. Estos están todo el rato entrando y saliendo de aquí. Y eso hay que acabar con ello. No queremos que estén todo el rato. Pin, 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 pin. Y encima cuando entran y salen varios a la vez, como ha pasado aquí, se me escapa todo el gas natural y eso no lo queremos, ¿vale? Así que ahora que lo tenemos hecho, ¿qué vamos a hacer? Lo primero vamos a construir esto, ¿vale? Que es donde se cae el fertilizante. Y vamos a construir esto y vamos a ponerle de granito dos escalerillas. ¿Por qué vamos a hacer esto? Ahora os enseño cuando me construyan todo esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Uh, Giroud ha subido a construcción al 7 y Gai Bruce Athletics al 13. Vale. ¿Por qué lo vamos a hacer? Os lo enseñaré. En automatización tenemos esto, el Wight Play. ¿Qué significa? Aquí, aquí y aquí. Significa que cuando haya más de X peso que nosotros querramos poner encima de esto, ¿vale? Se activará. ¿Y para qué lo vamos a activar? Pues los voy a enseñar con esto. Con la puerta AND. Como podéis ver, se puede poner encima de un montón de cosas. Tiene su propio overlay. Y como veis, un montón de máquinas, casi todas las máquinas, pueden usar este overlay, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo uno aquí y otro aquí. Y os voy a enseñar por qué. Porque cuando esta tenga suficiente fertilizante encima, me va a mandar una señal aquí. Y cuando esta tenga suficiente fertilizante encima, me va a mandar otra señal aquí. ¿Esto qué significa el AND? Significa que cuando dos señales son activas, ¿vale? La señal de aquí es activa. Y me va a venir esta señal activa de aquí. Y esta de aquí activa, va a venir aquí. Y cuando estas tres tengan más fertilizante encima del que yo quiero, va a venir aquí conectado PIN. Y va a mandar una señal. Y esta puerta se abrirá. Si no, estará bloqueada. Y no podrán pasar, ¿vale? Pero no haremos solo eso. ¿Para qué vamos a estar produciendo todo el rato, incluso cuando están dentro? Porque eso implicaría que tenemos mucho fertilizante acumulado. Y que no necesitamos producir más. Ponemos una NOTGATE. La NOTGATE hace que cuando la señal que entra es activa, la que sale es negativa. Es decir, si tú le metes un sí, él te saca un no. Si tienes un no, te saca un sí. Eso que va a hacer que cuando esta esté activa, es decir, sí, va a venir aquí y me va a decir, es un sí, pues no. Apago esto. Y viceversa, cuando esto sea un no, es decir, no está activa, esto va a ser un sí. Y me la va a activar, ¿vale? Y todo esto, ¿cómo va? Todo esto va unido por cables de automatización. El primero que vamos a meter va a ser este. Con este. Este con este. Y este aquí. Este con este. Y este aquí. Luego, este de aquí. Que creo que lo puedo meter por aquí. Va a venir aquí. Este de aquí va a venir aquí. Este va a venir aquí. Esta salida va a venir aquí. Pero, claro, imaginaros. ¿Qué pasa esto? Alguien coge el fertilizante de aquí. Y ya no hay suficiente fertilizante en los tres. Se activa y se me cierra. El tío se me quedaría encerrado. No podría salir. Pero para eso tenemos el buffer. Se pone activo siempre y cuando la entrada, el input, sea activo, ¿vale? Pero se vuelve inactivo tras cierto tiempo. Es decir, se le va la señal de activo. Pero no se apaga hasta que pasa un tiempo que nosotros queramos. Creo que es nosotros que queramos. No lo he probado este aún. ¿Veis? Entonces, yo llego aquí. Le digo... Vale. Lo tengo activo, ¿no? Tengo esto activo. Actívate. Genérame un buffer activando esta puerta. Que, por cierto, necesitará electricidad también. Y me activará esta puerta. Y se cargará un buffer. Recogerán esto. Estas se volverán negativas. Estos se volverán negativos. Y me lo cerrarán. Y así tendremos un sistema en el cual no se producirá más electricidad que nosotros queramos. Vamos aquí. Y le ponemos electricidad a nuestra puerta. Para que pueda pasar electricidad, principalmente. Y les dejamos que nos lo vayan construyendo. Así generaremos la electricidad. Generaremos únicamente el fertilizante necesario y no tenemos que ir acumulándolo. ¿Vale? Y lo mismo haremos con el slime. Y aquí, por ejemplo, tenemos un montón de agua. Se nos está acumulando demasiada. Así que lo que haremos será poner una nueva válvula aquí. Conectada a un sensor que diga... Oye, si por aquí hay agua. Aunque sea un boiling de agua. Para bombearme, ¿no? Porque, bueno, estamos bombeando en exceso. Y así regularemos todo. El agua contamina también está subiendo demasiado. En exceso. Y lo que he hecho para controlarlo eso ha sido poner más plantas de pincha pepernut a crecer. Para que generen más. Lo único malo es el fósforo, que no tenemos tanto fósforo. A ver si nos lo construyen. Que creo que no lo he prioritizado. Y por eso no está siendo construido. Creo que me lo construyáis. Mira, aquí viene a construirlo. Por cierto, todo esto usa materiales refinados, ¿eh? Como veis aquí tengo unas toneladas y pico. Que yo creo que con eso sirve. Vamos a pararlo. No, para. No quiero que me produzcas más por ahora. Lo voy a limitar a una tonelada más o menos. O así, la verdad. A ver quién me quiere ahora demasiado. ¿Vale? Vale, vale. Construirlo, que tengo ganas de hacerlo ya. Mirad. Mirad el cable de automatización. Es como el cable de un ordenador. Me encanta. Es como el cable de internet. El cable de internet. Vamos, tío. Que son cables fáciles de construir. Ah, por cierto. Se me había olvidado ponerle los trajes a unos cuantos. Así que ya se los he puesto. Mirad, ya no se han hecho esto. Por cierto, no os preocupéis. Porque estén por detrás, ¿vale? Si yo hago así, me sale toda la interfaz, ¿vale? Ah, por cierto. Aunque ponga que no está conectado, ¿vale? Sí está conectado. Aunque ponga que no. Vale, ya lo tenemos hecho. Ahora vamos a ponerle, por ejemplo. Quiero que se me acumulen 50 kilos. Para acá. Lo único que no tiene un copy settings. Cosa que me gustaría que tuviese un copy settings. Para no tener que hacer los tres así, piqui. Vale, y ya lo tenemos automatizado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer enable. Enable. Y enable. ¿Qué pasa? Aún no me lo han construido aquí. Así que no se cerrará. Pero seguramente tenga que sacar... ¿Veis? Para acá. Anda. A abrirla. Ponerla abierta. Que si no, no podéis salir. ¿Vale? Ya está todo construido. Así que ahora lo ponemos en auto. Y cuando lo pongamos en auto. Funcionará con el sistema. De... No. Debería funcionar con el sistema de... Automatización. No, ¿cómo? No. A lo mejor en automatización. Tengo que ponerlo. Oh, qué cagada. ¿Cómo lo cambio de nuevo... Al sistema de automatización? Pues nada. Deconstruir... Automatización. Y volver a hacer el cable. En un momento. Y le damos automatización. Y lo ponemos. Además no van a poder entrar. Está bloqueado. Así que no me supone un problema. Mira, se está acumulando ya. Ya van ocho kilitos. Cuando... A ver. Quiero que lo construyan de una vez. A ver. Voy a priorizar. Pero el Cid también la construcción a un 6. Vale. Ahora... Está con la automatización o no. Pasamos a la mano de nuevo. No puedo. Me cance. Pues no sé. Esperemos que cuando se activen las 3 se pueda pasar. Ahora lo mismo con... Esto de aquí. Vamos a... Apagarlas para que no se nos caiga nada para abajo. Y vamos a hacerle el mismo. Un circuito muy parecido. ¿Vale? Con placas de presión. Y que me hagan un... Suipa todo esto. ¿Vale? Ya me lo han quitado todo. Y se hace de noche. Así que nos da tiempo a ver cómo se acumula esto. Van 25, 24, 25 kilos ya. Me está produciendo electricidad. También podemos, por ejemplo... Evitar que si hay electricidad en las baterías. ¿Vale? Si existe electricidad en las baterías con el switch este. Con el power switch. Podemos evitar que sigan bombeando más. ¿Vale? Por ejemplo. Podemos con el power switch apagar una bomba si hay baterías. Le ponemos unas ciertas condiciones y no pasará electricidad. De tal manera que no bombearemos más si no necesitamos. Como veis. Aquí está activo. ¿Veis? Como está el botoncito verde. Porque esto no está puesto. Así que lanzo una señal positiva. Aquí no entra ninguna señal. Ninguna aquí abajo. ¿Vale? Si lo pones aquí no se ve. Pero ¿veis? No están entrando señales. Así que no me está mandando señales. Y cuando llegue a 50. Va por 44. Se activará. Bien. Ya lo tenemos aquí. La forma de saber dónde cae cada objeto. ¿Vale? Es en las zonas estas de aquí. ¿Veis? Donde pone el... Este. En todas las máquinas. Es donde... Donde... Está como, entre comillas, físicamente el objeto. Así que ahora vamos otra vez a automatización. ¿Cuánto oro tenemos? Va. ¿Dónde tenemos de sobra? Mira. Ya me han investigado el checkpoint. Espero voy a dejar que construyan todo antes de tiempo. Y le vamos a poner otras... White plate. Y aquí. ¿Vale? Y vamos a ponerle a nuestra puertecita su electricidad. Bueno, aún no. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ir diseñando el circuito. ¿Vale? Vamos a poner otro ant aquí. Estos ant van a ser más complicados. Bueno. Va a tener que haber 5. Porque van a ser uno por cada una de estas. ¿No? Y un quinto que lleve la señal. Así que el quinto va a estar aquí. ¿Lo puedo rotar? ¿Qué grandiosidad? ¿Qué grandiosidad es esta? ¿Qué grandiosidad? Dios mío de mi vida. Di que sí. Vamos a hacer esto. Hacer esto. Y hacemos esto. Ahora hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Entonces. Si estas dos se activan. ¿Vale? Estas dos de aquí se activan. Pasarán. Aquí. Si estas dos se activan. Pasarán aquí. Y esto se pondrá. Aquí. A esto le voy a poner menos. ¿Vale? Le voy a poner. 10 kilos o así. ¿Vale? Porque la producción. Si vamos a refinamiento. Es que. Coge. 600 gramos de slime. Y suelta. 200 de algas. ¿Vale? Con lo cual. Lo pondremos a. Un kilo. Realmente. Joder. No vamos a poder hacerlo. Realmente tenemos que hacerlo. En pila. Y que cayese. Pero no va a poder ser. Lo pondremos a. A poca. Espera. Voy a cancelar esto. Lo pondremos a poca masa. Para que funcione. Y a ver si se activan ya estas. Que les debe quedar. Nada. Mirad. Primera activa. Vamos a pararlo. ¿Veis? Se ha activado. Y esto. Se ha desactivado. Mirad la máquina. Desactivada. ¿Por qué? Porque hay una pressure plate. Aquí. Activa. Que evita que esto funcione. Pero. Me está mandando una señal verde aquí. ¿Veis? Taca. Ahora. Cuando. Dos activas. Fijaros. Dos activas. Desactiva la máquina. Y me activa este. A veces me falta. Que la última se active. Y les dejará pasar. Pam. Y se abre. Y tenemos nuestro sistema. De producción. De fertilizante. Automatizado. Lo bueno. Que va a generar un buffer. ¿Veis? Va a generar un buffer. Y aunque lo vayan a ir quitando. ¿Vale? Lo va a recoger Andres Needs. ¿Veis? Y aún así le ha dado tiempo a salir. Tengo que. A mi parecer. Lo que voy a tener que hacer. ¿Vale? Va a ser. Añadir un segundo buffer aquí. Voy a añadir un segundo buffer. Se puede. Buffer. Vale. Lo voy a poner. Un minuto. Vale. Ahora que veo que se puede poner el tiempo. Le voy a poner un buffer de un minuto. Así. Les dará un minuto entero de tiempo. Para recoger fertilizante. Porque ha recogido cuatro kilos. ¿Veis? No ha recogido casi nada. Y el peso mínimo que puede tener esto. Es cero kilos. Vamos a ponerle un kilito. ¿Lo veis? Esto es por lo que yo quería que hubiese más. Un copia pega de settings. ¿Vale? Vamos a decirle que me lo. Activen antes de. De nada. ¿Vale? Y ahora vamos a conectarlo todo a. Como tiene que ser. Aquí un cablecito hasta aquí. Y. El automación. Aquí. ¿Vale? Lo que molaría. Es que las máquinas también pudiesen tener cierta información. ¿Vale? De. Cuánta masa tienen. Cuánto tienen dentro. Estas no las conecto. ¿Por qué? Porque cuando terminan de procesar. ¿Vale? Veis. Tienen 100. Están esperando a que les lleguen 100 kilos. ¿Vale? Entonces en cuanto lo rellenen. Se llenarán. Mirad. Todo lo que ha soltado. 30 kilacos. Ha soltado ahí. En una sola bola. ¿Vale? Esta es una vez que terminan con el slime. Paran. Así que no me importa. Pero ya tenemos aquí. Nuestra primera señal positiva. Y ya tenemos nuestra primera parte optimizada. Camaradas. ¿Qué os ha parecido? ¿Queréis recordar? ¿Queréis que ponga? Todo un nuevo sistema de. De procesamiento. De procesamiento. De cómo funciona esto. Cómo funciona el otro. En plan electricidad. Y también queréis que haga un vídeo exclusivo. De una update. Lo único malo es que también va a empezar a salir más calor. Porque ahora va a ser culpa de los nuevos cables que van a generar más calor. Con lo cual voy a tener que enfriar aún más nuestra base. ¿Vale? Pero eso lo haré fuera de cámara. Porque es una tontería. Así que cámara. Recordad. Dejad un comentario. Si queréis que. Si queréis que haga un vídeo solo de cómo funcionan todas las cosas del update. Dejadle un like si queréis más. Suscribiros. Y como siempre camaradas. Nos vemos en el campo de batalla.